Música Bañado por el Golfo de México, se extiende el territorio del estado de Campeche, habitado desde hace milenios por uno de los pueblos que desarrollaron una de las culturas más sobresalientes del mundo antiguo, los mayas. Hoy podemos admirar la grandeza de las antiguas ciudades mayas, los vestigios de sus impresionantes construcciones, el adelanto de sus conocimientos, la forma en la que concebían al cosmos, su conciencia sobre la divinidad y sobre su historia. La gran riqueza arqueológica que contiene esta exuberante región, con cerca de 1200 asentamientos prehispánicos y algunos de los mayores sitios arqueológicos de las tierras mayas, le confieren un espacio de esplendor. Con los amplios conocimientos que adquirieron del medio ambiente que los rodeó, los mayas pudieron adaptarse y aprovechar los diversos ecosistemas donde construyeron sus ciudades. En la reserva de biosfera de selva tropical más grande de México, se desarrolló uno de los más importantes centros urbanos mayas, Calakmul, potencia que mantuvo importantes lazos políticos y comerciales con otras regiones de Mesoamérica. Calakmul, nombre actual del sitio, significa dos montículos adyacentes, en referencia a sus grandes estructuras. Por el volumen de su arquitectura, la gran extensión del núcleo urbano que cubre 25 kilómetros cuadrados, Calakmul logró ser una de las primeras ciudades con características monumentales en el mundo maya. Los hallazgos arqueológicos que en los últimos años han sido rescatados de esta ciudad, proporcionan nuevos valores patrimoniales y amplían el conocimiento sobre la sociedad maya. Este vaso, con delicados dibujos de símbolos mortuorios, formó parte de la ofrenda de una tumba de Calakmul. Las máscaras y pectorales de Jade dan cuenta de una riqueza de expresiones artísticas que no deja de sorprender. Considerado esencial en las ofrendas funerarias, el Jade, piedra sagrada, símbolo de lo precioso y lo perene, servía como una especie de amuleto que protegía al difunto en su peligroso viaje al Xibalba, el lugar de los muertos en el mundo maya. La nobleza vivía en palacios de piedra, algunas veces distribuidos alrededor de plazas internas con múltiples cuartos techados con bóvedas mayas. La cantidad y calidad de sus monumentos esculpidos hacen evidente que Calakmul, la capital del estado de la cabeza de serpiente, jugó un papel sobresaliente como una de las potencias de las tierras bajas mayas centrales. Calakmul parece encabezar una extensa red de relaciones familiares, diplomáticas, guerreras, comerciales y tributarias, con sitios subordinados y otros estados. Lo que hace suponer la existencia de rivalidades entre las diferentes ciudades mayas, así como la ausencia de un gobierno centralizado de alcance regional. Calakmul parece encabezar una extensa red de colores y tributarias. Tras su abandono hacia el siglo X, la enorme masa vegetal se apoderó de la ciudad, dejando apenas revelar, transcurrido un milenio, su espacio de esplendor. Tras su abandono. Las estructuras están precedidas por estelas y altares que debieron contener la historia dinástica de Calakmul. Se han rescatado un total de 123, siendo el sitio con el mayor número de estelas de toda el área maya. Las estelas con personajes esculpidos, sembradas al pie de las pirámides, simbolizan árboles cósmicos entre los cuales el gobernante fungía como eje del mundo. Como ejemplo de su capacidad, los Ajao de Calakmul hicieron traer desde regiones lejanas muchas de las grandes piedras o losas de basalto, donde inmortalizaron sus efigies y grabaron la historia. Hablan de genealogías, cambios de poder, luchas dinásticas y políticas. Los testimonios que los mayas legaron hablan un lenguaje nebuloso que apenas simula su rostro de selva, un carácter de piedra y misterio, esplendor y silencio. Al norte de Calakmul se encuentra Balam-Ku, la casa del jaguar. Descubierto hace poco más de cinco años, ha adquirido fama por el friso estucado conocido como Casa de los Cuatro Reyes, testimonio del portento de la civilización maya. Una vez modelado el friso, fue pintado todo en rojo, color que para los mayas proporcionaba fuerza vital. El friso debe indicar el carácter y la función del edificio al que pertenece. Así, el friso define al edificio como una imagen de la tierra. En el friso se alternan cuatro escenas que corresponden a su importancia política y mítica. Cada una comprende, en la parte baja, un mascarón del monstruo de la tierra sobre el que un jaguar reptil, ser del inframundo líquido, sostiene a un señor sentado. Es un friso con carácter acuático, donde se representan animales anfibios, acompañados de plantas, emblemas de la fertilidad. Los dos remates preservados muestran a un señor sobre un cojín, cubierto por una piel de jaguar, de donde brotan tallos de nenúfar. La asociación de estos símbolos de fertilidad con los señores significa que ellos son responsables de la abundancia y del bienestar de sus súbditos. El friso es a un tiempo la glorificación del señor, una demostración de su origen terrestre y de sus nexos con la fertilidad, así como una ilustración de las creencias cosmológicas de los mayas de Balamku. La región de Río Bec se localiza al centro de la base de la península yucateca, en el sureste del estado de Campeche, donde se extiende como una sabana boscosa con praderas. Becán, el camino de la serpiente, en Maya, es el sitio monumental y la ciudad más grande de la región de Río Bec. Centro de control político, económico y militar, se distinguió por ser una ciudad fortificada. La organización del trabajo comunal llevó a construir grandes edificios para honrar a las deidades, al igual que amplias viviendas de mampostería para quienes gobernaban. La estructura urbana de Becán presenta un gigantesco laberinto de galerías techadas con la bóveda Maya, que funciona con grandes losas de forma saliente y superpuesta. Las voluminosas acrópolis, con la fuerte presencia de sus masas de piedra, adquirieron su aspecto definitivo durante la segunda mitad del siglo VII. Como producto de una larga ocupación, la arquitectura de Becán presenta diferentes etapas constructivas, donde pasadizos, galerías subterráneas y escaleras dan testimonio de su intensa dinámica social. Cada uno de estos edificios responde a una función específica relacionada con la vida pública de la ciudad. Sus vestigios nos hablan de la intensidad de los intercambios. Se percibe la concurrencia de una humanidad heterogénea que convivía y daba carácter a la metrópoli. A pesar de su magnífica arquitectura, carece de monumentos con relieves esculpidos que contengan fechas o inscripciones, por lo que no hay información suficiente acerca de sus gobernantes y su historia. Los conjuntos urbanos de los mayas mantienen en su estructura una planificación que se relaciona no solo con lo cotidiano, sino que también obedece en su orientación a conocimientos astronómicos y a propósitos religiosos. La sociedad maya, jerárquicamente ordenada, estaba regida por estos principios integradores que se manifiestan en los espacios arquitectónicos donde se ubicaban los nobles, los arsenales militares o los almacenes de mercancías, guardando la unidad entre los poderes terrenales y celestiales. Las escalinatas de los edificios forman caminos entre el mundo profano de los hombres y el mundo sagrado, accesible a través de los espacios mágicos como las grandes acrópolis de Becán, donde se escenificaban ceremonias y rituales. El otro escenario era el espacio cosmológico del juego de pelota. El día y la noche, la vida y la muerte, fueron para los mayas la lucha diaria que se expresó en el ritual del juego de pelota, donde recreaban el encuentro entre las fuerzas contrarias. Para los mayas, los edificios piramidales funcionaban como montañas mágicas, cuyas estructuras fungían de ejes de los estratos cósmicos, donde moraban los ancestros, los dioses y los ajau, los grandes señores. La decadencia de Becán pudo deberse a fuertes sequías o exceso de lluvias. También debieron influir los cambios políticos ocurridos en diversos sitios, aliados o vecinos, hacia el siglo IX, así como el florecimiento de otros asentamientos, modificándose las rutas comerciales y alterando el equilibrio económico regional. La región de Río Bec se caracteriza por zonas densamente pobladas, y se han registrado más de 50 sitios arqueológicos de dimensiones variadas, que como el sitio de pajaritos, localizado en la periferia de Xpujil, se encuentran cubiertos por la selva. La disposición de las estructuras en los centros mayas de Río Bec demuestra que se trata de una población dispersa, con un incremento en la densidad conforme se localizan las casas de la élite. Las ruinas de tan admirable civilización remiten a la incógnita de su declive, suma de factores humanos al mismo tiempo que a la fragilidad y los efectos de los cambios del medio ambiente y de las catástrofes naturales. Entre los años 550 y 600, los sitios de la región de Río Bec se convirtieron en centros de importancia como Xpujil, nombre que hace referencia a una planta llamada cola de gato. La arquitectura y el urbanismo de las comunidades mayas son de gran importancia para conocer su organización social, la que permitió construir ciudades y grandes monumentos, donde floreció el pensamiento, las ciencias y las artes. Los centros ceremoniales de las ciudades estaban destinados a la celebración de cultos colectivos y a la reunión de mercados. Estos se componen de templos-palacios en torno a los cuales se concentraban los conjuntos habitacionales. Xpujil es un asentamiento de distribución lineal. Todos los edificios monumentales se encuentran localizados sobre una línea que corre de oriente a poniente y la mayoría de ellos se encuentran con su fachada principal orientada hacia la salida del sol. La región de Río Bec logró un espectacular desarrollo cultural con características arquitectónicas propias, como las torres que simulan templos con sus falsas escalinatas o sus santuarios superiores sin acceso. Los mayas reconstruían el mundo natural en sus ciudades, reproduciendo montañas vivas de piedra cubiertas de elaborados símbolos para significar con belleza el eje cósmico entre el cielo y el inframundo. La región de Río Bec Estos templos estaban dedicados a Itzamná, el dios creador, representado en los mascarones de Xpujil como una boca formada por serpientes. Sus orígenes simbólicos se remontan a los antiguos cultos olmecas de la cueva sagrada y el inframundo. La región de Río Bec La región de Río Bec es la presencia de torres a los lados de los principales edificios monumentales. Los antiguos mayas gozan de merecida fama por sus obras de arte, su arquitectura, escritura, ciencia y planificación urbana, realizada en un medio tan variado y lleno de retos. Los mayas demostraron gran talento para trabajar la piedra y el estuco. Otra de las peculiaridades de la región de Río Bec son las fachadas de mascarón o portadas zoomorfas como la que se encuentra en Hormiguero, donde alcanzan proporciones grandiosas. En el Hormiguero, la abigarrada ornamentación de su magnífico edificio 2 cuenta con los paneles verticales de damero o tablero de ajedrez, los grupos de cruces en alto y bajo relieve y los mascarones estilizados del dios narigudo representado de perfil. Esta portada muestra serpientes estilizadas y elementos que conforman un enorme mascarón cuya boca es la entrada del recinto. Este gran mascarón se encuentra flanqueado por hileras de mascarones del dios narigudo, tanto en los tableros como en las esquinas, donde forman las rítmicas cascadas del dios de la lluvia. La preeminencia en determinadas regiones y épocas de un tema iconográfico como el de los mascarones, sumados otros elementos ornamentales, constituyen una secuencia evolutiva mantenida durante varios siglos. Enormes mascarones con las fauces abiertas decoraban la entrada de los templos y como grandes cavernas permitían el paso del hombre a las entrañas del monstruo terrestre o a los niveles celestes. Temas de un lenguaje simbólico se desarrollan en las portadas zoomorfas de Itzamná, donde monstruos bicéfalos se encuentran unidos por el cuerpo de un gran reptil. Además de ser el máximo creador, Itzamná era el dios del cielo. Representaba el firmamento en su inmensa eternidad, al cielo diurno y al nocturno. Estaba vinculado a la vida vegetal y a los fenómenos que actuaban sobre ésta. La riqueza expresiva de los mayas corresponde a una gran diversidad de estilos que dieron a sus ciudades personalidad propia, al mismo tiempo que compartieron símbolos cósmicos que constituían la clave de su mundo espiritual. Las ciudades mayas son ejemplo del complejo andar de la civilización. Pensadas para los dioses y habitadas por los hombres, en su mayoría, estas ciudades fueron abandonadas y cubiertas por la selva. El extraordinario medio natural del mundo maya, tan variado y lleno de retos, influyó en las creaciones artísticas y en la religión, así como en la creación de los espacios sagrados en el corazón de las ciudades. Los mayas proyectaron sus ciudades en armonía con los espacios físicos de la geografía, al mismo tiempo en concordancia con el espacio intangible del orden divino. Crearon un lenguaje plástico exuberante y diversificado para expresar sus creencias, sus conceptos sobre la naturaleza, el cosmos y los dioses. Las facetas de Itzamna, el dios creador de los mayas, se desdoblan de acuerdo con el principio dual, antagónico y complementario, con su poderosa carga de símbolos tanto celestes como terrestres, de vida, muerte y renovación. El descenso de la serpiente que absorbe o traga en el interior del templo era a través de los rituales una experiencia que integraba en un orden inmutable el destino de la humanidad con los designios de los dioses. El descenso de Itzamna, la주za de Itzamna, la ciudad de Ipilet, La Casa de la Boca de la Serpiente, en lengua maya, se encuentra a 10 kilómetros al poniente de Xpujil y a 2 de Becán, en la región de Río Bec, al sureste del estado de Campeche. La fachada de la estructura 2 tiene un gigantesco mascarón de Itzamná, el creador y dios del cielo. En las religiones agrícolas, las fuerzas de la naturaleza irremisiblemente se convierten en dioses. Las plegarias en honor a Itzamná fueron elevadas a los cielos y esculpidas repetidamente en las paredes de sus templos. Su portada muestra una abigarrada ornamentación recubierta de estuco, con serpientes estilizadas y elementos que conforman un enorme mascarón, cuya boca es la entrada principal del edificio. Esta portada zoomorfa ejerce una poderosa e inquietante fascinación por el efecto que producen los grandes colmillos de las fauces del personaje mitológico, signos de una cultura integrada a una palpitante naturaleza. Los animales fueron para los mayas manifestaciones de las fuerzas divinas, símbolos por excelencia de lo sagrado. El dios solar emergía de las fauces de los monstruos terrestres para iluminar al mundo en un nuevo día. La composición se complementa en los extremos de la puerta zoomorfa, mediante una hilera vertical de máscaras asociadas con el culto a Chak, el dios de lluvia. La ciudad era el núcleo donde las aspiraciones de los pueblos mayas encontraban su lugar de exaltación de un universo donde convivían los elementos de la naturaleza con el hombre. La estructura 20 de Chicanna es una de las más insólitas de la arquitectura maya, construida hacia el siglo IX. Con sus dos portadas zoomorfas, es el ejemplo más elaborado y más recargado de toda el área de Río Bec. El segundo nivel conserva parte de sus bóvedas. Los arquitectos de Chicanna no se sustrajeron a la tendencia estilística de la región y compartieron las mismas preocupaciones estéticas que debieron estar regidas no sólo por la tradición, sino por todo un trasfondo cultural y social que permitía una identificación regional. Sin embargo, cada una de las estructuras representa un ejemplo único con sus particularidades, tanto en el tratamiento del espacio y el volumen, como en el diseño y su ejecución. El desarrollo cultural de Chicanna, así como el de la región de Río Bec, es complejo, ya que su colapso parece ser paulatino y no repentino como se creía anteriormente. Chicanna continuó subsistiendo con autonomía de poder como unidad política hasta el siglo XI. Ubicada en el centro oriente del estado de Campeche, la zona Chenes debe su nombre a la abundancia de pozos poco profundos. De esta región se conocen hasta ahora más de 30 sitios. Sobresale Jochop, toponímico maya yucateco, que alude a el lugar donde se cosecha el maíz. La arquitectura Chenes tiene rasgos únicos, entre los que cuenta el Templo Pirámide, que consta de una planta con una o más estructuras sobrepuestas, que dan la impresión de torres con cresterías. ¡Gracias! El edificio que mejor representa el estilo Chenes es la estructura 2 de Jochop, también conocida como el Palacio. Sus rasgos más importantes son una fachada en tres partes, el enorme mascaronzo homorfo que rodea la puerta central, y a ambos lados de las fauces serpentinas, dos grandes miembros inferiores doblados. Lo que contribuye a dar a la portada el aspecto de un gigantesco monstruo agazapado con la boca desmesuradamente abierta, añadiendo así nuevos acentos a una mitología rica en seres sobrenaturales. Los edificios de la región Chenes se cubrieron de signos y símbolos labrados en la piedra y moldeados en estuco, que formaban parte de un lenguaje plástico con toda su carga de significados. Las ciudades mayas, como Ochof, se caracterizan por sus diseños ornamentales, equilibrio visual entre la línea recta y las formas orgánicas del mundo natural. La isla de Jaina, célebre sitio arqueológico conocido por las exquisitas figuras de barro. Fabricadas para acompañar a los difuntos en su tránsito al más allá, las figurillas de la isla de Jaina son algo más que delicadas estatuillas de barro realizadas con gran realismo y maestría. Forman un muestrario de la complejidad de la sociedad maya, y ofrecen un cuadro variado y vivaz de las diferentes actividades sociales. Los personajes están retratados con ornamentos, vestidos, tocados y decoraciones rituales indicando las diversas categorías sociales. Además de ser retratos, también están investidas por el sentido de la belleza que embargaba a los seres humanos que encarnaron tan hermosas figurillas. Toda la maestría artística de los mayas fue puesta al servicio del presente. Los retratos de la humanidad contienen la madurez y el declinamiento de la vida. En la sociedad maya, cada individuo desarrollaba su propia potencialidad, de acuerdo a su destino astral, para convertirse en un agricultor, un valeroso guerrero, un sacerdote con el rostro tatuado, hábil comerciante, gran señora, o un poderoso gobernante. Las rutas marítimas de los mayas tocaban las costas del actual estado de Campeche y determinados asentamientos funcionaban como receptores de productos entre la península de Yucatán y la costa del Golfo de México. La isla de Jaina, lugar de la Casa del Agua, ubicada a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Campeche, fue durante siglos un puerto y centro comercial controlador de sal, gracias a las próximas salinas que se suceden a lo largo de la costa. En Jaina, el mayor auge constructivo se dio entre los años 600 al 800. El sitio está conformado por dos edificios, el Sacpol, Cabeza Blanca, separado por una larga plaza de la estructura del Soyazal, con su alto basamento. La pirámide de Sacpol tiene altos basamentos de cuerpos escalonados y revestidos de piedra cortada, transportada desde canteras lejanas. Sus escalinatas conducían a templos o habitaciones. Los mayas explotaron su medio ambiente y recursos con buenos resultados. Como en este edificio, construido con las conchas marinas de su entorno. El área maya tiene una riqueza y variedad geográfica extraordinarias. La enigmática isla de Jaina, fue un centro donde confluyeron ideas, productos, intercambios intensos, hasta que al paso del tiempo, cesó toda actividad. La estrecha armonía con la naturaleza, residencia de los seres sagrados, hacía necesario un respeto del hombre a las deidades protectoras de los animales y de las plantas. El carácter sagrado de la naturaleza estaba vinculado con el hombre por poseer espíritu y voluntad. La sobrecogedora presencia de lo natural fue preservada por los mayas como parte de su vida cotidiana, cuando se invocaba a los dioses del agua, de la variada vegetación, y se les agradecía el alimento que proporcionaban. En la religión maya, los dioses poblaban el espacio físico y el intangible. Ocupaban jerárquicamente sus funciones en los diferentes niveles en que se conforma el cosmos. Las ciudades mayas florecen bajo grandes señores dinásticos. El culto a los linajes se difunde a través de la iconografía y el recurso de la escritura. El registro del tiempo, las observaciones astronómicas y los sucesos históricos están descritos en los jeroglíficos esculpidos en las estelas. El acervo rescatado de sitios arqueológicos de Campeche se encuentra reunido en el Museo Baluarte de la Soledad de la Ciudad de Campeche. Podría decirse que más que un museo, es una biblioteca donde se conservan los conocimientos cronológicos, la historia, las matemáticas, y al preservar su memoria, el testimonio de la vida de los mayas. La riqueza metafórica de la iconografía maya, como en pocas civilizaciones antiguas, se apropió del arte visual para expresar complejos conceptos políticos-religiosos. No obstante, aún guarda muchos secretos por descubrir de un complejo mundo poblado de innumerables dioses y orgullosos gobernantes. Etsna, a 65 kilómetros de la ciudad de Campeche, fue entre los años 600 y 900, la capital regional para el occidente de la península de Yucatán. La concentración de los monumentos de Etsna es equiparable a la de otras grandes ciudades mayas. Etsna logró, al paso del tiempo, un espacio urbano de más de 6 kilómetros cuadrados. El centro de Etsna se halla en la plaza principal. Amplio espacio delimitado al este por la gran acrópolis, al sur por el juego de pelota y el templo del sur, al poniente por el Nohojna, o casa grande, y al norte por la plataforma de los cuchillos. Los mayas proyectaron sus ciudades en armonía con los espacios físicos de la geografía, al mismo tiempo en concordancia con el espacio intangible del orden divino. La ciudad misma fue diseñada en base a observaciones astronómicas y conocimientos matemáticos experimentados durante generaciones. Un eje significativo es el que une al edificio de los cinco pisos con la estructura llamada la vieja hechicera, que se encuentra a un kilómetro de distancia. Esta línea corresponde al paso de la luna, lo cual nos indica que en Etsna también se efectuaban observaciones lunares desde tiempos remotos. La orientación de la plaza en relación con los puntos cardinales, al igual que en otras ciudades mesoamericanas, descubre un exacto propósito ritual, señalar de manera precisa los equinoccios de primavera y otoño. Su vida cotidiana giró en torno al conocimiento del cosmos, de ahí su mitología, sus deidades, ceremonias, acontecimientos diarios y la agricultura, base de su economía. El antiguo templo de los mascarones conserva a ambos lados de la escalinata principal mascarones de estuco modelados y pintados, especialmente en rojo. Representan la deidad solar, Kinnich Ahau, al amanecer y en el ocaso. El astro humanizado muestra mutilación dentaria, marcado estrabismo, narigueras y grandes orejeras. Bajo la perspectiva maya, todos esos elementos añadían belleza y elevaban el estatus social. En la ciudad de Etzna, confluyeron dos tiempos históricos. La adopción de una nueva influencia cultural fue posible por el abandono de las relaciones con las ciudades mayas del sur, a cambio de un intenso intercambio con el centro y norte de la península de Yucatán. Esta mezcla de antiguas y nuevas ideas se refleja en la arquitectura de Etznar, donde sus palacios y templos están realizados con base a una nueva concepción de la arquitectura maya. Se inició una nueva fase al sustituirse el estuco por la piedra. Surge por primera vez en las tierras mayas el empleo de las columnas en portadas, elementos que tendrán un desarrollo considerable. En el Museo de Gesell-Chacán, al norte de Campeche, se encuentran ejemplos de columnas que formaban parte de las entradas de los edificios. Estas columnas están realzadas mediante inscripciones glíficas o personajes labrados en alto o bajo relieve. Música 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 Hacia el siglo IX, una nueva estética motivó a los mayas a transformar sus ciudades, impulsados por un espectacular desarrollo que tuvo como escenario las tierras donde Etznar ejercía su dominio. En la gran acrópolis de Etznar, la pirámide de los cinco pisos conjuga palacio y templo, la vieja tradición de la gran pirámide cósmica con el lenguaje de la piedra. Música Ocurrió un cambio gradual que fue mejorando los sistemas constructivos, ampliando los espacios interiores y perfeccionando el labrado de las piedras, un lenguaje geométrico donde dialoga la luz con la sombra. En el edificio de los cinco pisos puede verse el juego de claroscuro formado por muros, columnas y capiteles monolíticos, bloques rectangulares o cuadrangulares cortados y ensamblados con gran maestría. La monumentalidad del edificio de los cinco pisos es realzada por su remate superior o crestería que en conjunto alcanza poco más de 30 metros de altura. Música La palabra Etznar puede traducirse como casa de los Itzáes, apellido maya chontal posiblemente de una de las dinastías gobernantes de Etznar hacia el siglo X, época considerada de transición a la declinación. A mediados del siglo XV, los moradores de Etznar se fueron a vivir a otros lugares. Música Después, un manto verde cada vez más denso cubrió Etznar. Durmió entre ceibas, zapotes, ramones y cedros durante cuatro siglos y medio hasta que despertó al comenzar el siglo XX. Hoy día, las admirables ruinas nos hablan de un esplendor recuperado en el lenguaje simbólico de las piedras y en el desciframiento del misterio que ocultó su rostro. En el territorio maya, todas las zonas geográficas cumplieron una función clave en el crecimiento y florecimiento de esta fascinante civilización. Los mayas que habitaron el actual estado de Campeche realizaron una de las más grandes hazañas de la historia. Crearon una civilización refinada y singular que revela el excepcional vínculo del hombre con la naturaleza basado en una conciencia de la unidad cósmica. Música Música Música